No importa, no importa, hasta el pito De estereotipos, no saldré en la tele haciendo de rapper pelele Tengo una última bala y un millón de dianas Quien no cuadré con todos, pero juro que no caeré solo a más de 100 temas 7 LPs, y aún me preguntas por qué te quemé Me tengo en un desnudo, y a mí por todo, por todo, por todo, por todo Me los saco por España, en los que se tieneís manos, me los tenemos sus salas Quien nos toma en serio, los promotores son seguidos Cacho por la concierto, se nos removeó, por todo el piso Estas piedras, gracias a los puestos que partimos trabajando Si no, no pára, hasta el piso En el piso, nos encontramos un eufín de guapo En el piso, los motores, los juicios, por todo, por todo m người Est presence a la piso, que da山nada, por todo, por todo Con el piso, que ha estado en el piso En el piso, de una manzana, hace un piso En el piso, en la gana, que se queden solo a un piso Con el piso, pero no podemos quedar en varios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!